No se pudiera, no olio, no hice nada del 28 No lo cortaría, no tomaría No hay que... ¡Vamos! 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 Creemos, muy bueno, para todos ustedes. Ponen una rohita con pal iconic. Una reciente, la de cara a las muchachonas o a las apasionadas que están por allá, El propio Dickson Y a todos los fans